Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G. Hace muy poco os puse un comentario de cuál es la ROM que queréis ver en el canal para el Xiaomi Redmi Note 5. Por goleada ganó tanto la Samsung Experience, que ya tenéis subida, como la Havoc OS 2.0. Es una ROM Android Pie, una ROM AOSP, la cual dicen que han cogido ideas de la Google Pixel y la que ellos denominan pues su ROM Material Design, ¿vale? Es una ROM visualmente muy bonita, que tiene muchísimas opciones de personalización y que si queréis instalarla pues quedaros en el vídeo porque os voy a enseñar cómo se instala. ¡Comenzamos! Bien, estamos en el TWRP, tenemos la versión 3.2.3-1, es la versión que yo siempre utilizo, no sé si es la última pero es la que siempre me ha funcionado para todas las ROM del canal y sin problemas. Bien, una vez dicho esto, tienes que tener el boldo hardware desbloqueado y tienes que tener, obviamente, instalado el Team Win Recovery Project, o sea el TWRP, perdón. Bien, una vez hecho esto, siempre, 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 muy importante hacer un backups y hoy cobra especialmente importancia porque cuando he querido meterle el parche del encriptado no me ha dejado, ni por separado, ni unificado, el que viene el parche más Magix. Me preguntáis muchísimo para qué es el parche y es para cuando pasas de una OSP a una MIUI no te encripten los datos, aunque yo siempre lo meto ya que viene con Magix y no interfiere que metas el parche de más, ¿vale? A modo de seguridad. Bien, ¿qué pasa? Que aquí el parche no sirve de nada, o por lo menos lo he intentado instalar de varias formas, ¿vale? Primero el parche, luego la ROM y luego las GAPs, primero la ROM, las GAPs y luego el parche, y nada, siempre da a forzar cierre. O sea, boldo, perdón. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que he tenido que instalar simplemente la ROM y las GAPs. Los datos nos han visto comprometidos. Si, por ejemplo, vienes de una Xiaomi EU o quieres pasar de esta luego a una EU, te recomiendo que hagas luego lo del parche, lo que siempre recomiendo en todas las ROMs, ¿vale? Pero en este caso te lo puedes saltar, que no hay ningún tipo de riesgo. Bien, dicho esto, backups, siempre backups, con todas las opciones azules que veis disponibles, seleccionando el almacenamiento donde queréis hacerlo y deslizando hacia la derecha, ¿vale? Para hacer el backups. Una vez hecho esto, nos vamos a ir a Wipes, vamos a darle a Band Wipes y le damos a Dalby Cache Data, perdón, así, System y Vendor. O sea, repito, Dalby Cache Data System y Vendor. Nunca seleccionamos ni microSD, ni USB OTG, ni Internal Storage para no borrar los datos que tengamos en el terminal. Una vez hecho esto, pues seleccionamos hacia la derecha para hacer el formateo. Bien, una vez hecho, vamos al botón de en medio, le damos a Install y vamos a buscar donde tengamos nosotros los archivos. En este caso, aunque haya tres, que es porque yo estaba haciendo las pruebas, vamos a utilizar simplemente dos, que es el segundo y el tercero. Havoc, que es la ROM, y OpenGaps, que son las aplicaciones de Google necesarias para poder iniciar sesión en el Play Store, Gmail, YouTube, etc. Bien, vamos a darle a la ROM. En este caso, flasheamos la ROM completa. Vamos a esperar un poco, suele tardar, como siempre, hasta que se rellene la barra azul, ¿vale? Así que tengamos un poquito de paciencia, que no pasa absolutamente nada. Y, por cierto, no sé si se va a ver aquí, pero traigo una chuletilla en la tablet donde he probado las cositas, ¿vale? Durante un par de días, que yo he ido viendo que son las más importantes, o por lo menos las generales. Tú te metes en el post de XDA sobre las ROM, y es que era imposible copiar todos y todos y todos los datos que había de novedades. Es una ROM infinita, trae muchísima personalización. Es increíble para la gente que le guste las ROM AUSP, pero quiera. Pues, oye, el reloj centrado, el menú reinicio avanzado, gestos... O sea, tiene una increíble de opciones que es descomunal. Que a mí me encanta, ¿eh? Así que todo hay que decirlo. Bien, vamos hacia atrás, y ahora las Open Ups. Las flasheamos, esperamos... Y bueno, como decía, tiene muchísimas, muchísimas novedades que vamos a ir comentando, pues ahora a lo largo del vídeo. Por ejemplo, como digo, es la ROM que más personalización tiene de todas las que he probado. Tiene tantas que seguro que no querrás volver a otras, obviamente, porque tiene tantas opciones que son detallitos, pero detallitos que te gustaría siempre tener en esa ROM. Puedes hacerla, pues, muy tuya, con esos detalles, ¿vale? Por ejemplo, pues, oye, pues quiero tener el reloj centrado. Lo pones a la izquierda, a la derecha, animaciones... Puedes cambiar absolutamente todo. Lo cual es una ROM que nunca te va a aburrir. Si un día te aburres de ver el reloj en medio, pues lo echas a la izquierda, a la derecha, donde tú quieras. ¿Vale? O sea, tiene muchas cosas. Bien, tiene los gestos. Gestos que, bueno, son diferentes a MIUI, porque ya sabéis que MIUI parte de la base de que el back está en la derecha y en la izquierda, y aquí se subiría desde este lado y este lado. Pero bueno, que te haces en 5 minutos. Vamos a reiniciar. Lo de siempre, esto lo dejamos marcado, lo quitamos como queráis. ¿Vale? Yo lo voy a dejar. Más cositas. Tiene actualizaciones vía OTA. Tiene doble toque, tanto para despertar como para dormir. Si, por ejemplo, tienes el teléfono, imaginaos que esta es la pantalla de bloqueo, pues le dais doble toque a la pantalla e incluso se bloquea. O sea, eso está muy bien también. Tiene notificaciones separadas del tono de llamada, una cosa que me gusta bastante y que no todas las ROM lo incluye. Tiene la posibilidad de activar el Camera 2 API sin poder utilizar ningún módulo de Magix. Viene desde los propios ajustes. Eso viene muy bien, por si quieres utilizar la G-CAN. Más cositas. Trae pocas aplicaciones. La verdad que es de las ROM que menos aplicaciones tiene. Funciona muy bien el APN, ¿vale? Para la gente que, por ejemplo, utilice el OUI, etc. Funciona muy bien, no hay ningún tipo de problema. Funciona muy bien el GPS. Funciona el altavoz en llamada, que yo he estado probándolo con mi pareja y funciona perfectamente. La trasera, la cámara trasera graba en 4K y la delantera en 1080. No tiene modo retrato en la cámara porque es una cámara muy tristona, ¿vale? La cámara es lo que menos me ha gustado, que se puede cambiar, obviamente, y en el post de XDA puedes flashear la MIUI Mod, ¿vale? Eso instalando luego Magix previamente, obviamente. ¿Qué más? El Wi-Fi y compartir Wi-Fi muy muy bien. Y bueno, ya os digo que es una ROM completísima. Dicho esto, vamos a comenzar a saltarnos el inicio, ¿no? El principio. Bien, lo de siempre, ¿vale? Voy a hacer un pequeño paroncillo para poder meter mi contraseña y luego seguimos. Vale, una vez configurada ya la red Wi-Fi y configurado nuestra cuenta de Google, seguimos con el procedimiento para poder llegar al principio de la ROM. Bien, esto lo dejamos tal cual. Damos a siguiente. Esto voy a desactivarlo yo todo, ¿vale? Como siempre digo, manías mías. Vosotros podéis dejarlo si queréis. Aceptar. Vamos a configurar la huella para ver que funciona todo perfectamente. Vamos a poner nuestro patrón de bloqueo dos veces. Confirmamos y vamos poniendo la huella. ¿Vale? Yo en este caso la estoy poniendo ya. Listo. Siguiente. Esperamos. Listo. No, gracias. Y listo. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta, sí o sí, es irnos a ajustes. Y os voy a decir el por qué. Porque hay una cosa que viene activada por defecto, es que si intentas deslizar, lo mismo, se hace un lío y te abre el menú que va a la aplicación de recientes. Se vuelve un lío totalmente el poder hacer esto, ¿vale? Muchas veces se lava la pinza. Por eso lo digo, que mucho cuidado con esto. Para desactivar esto, pues bueno, nos vamos a los ajustes. Nos vamos... Vamos a quitar esto de aquí arriba. Hay un apartado que es nuevo, que se llama ajustes de Havoc. Y aquí dentro nos vamos a ir al apartado de gestos. Una vez dentro, le damos a gestos del sistema y donde pone deslizar el dedo hacia arriba sobre el botón de inicio, vamos a desactivarlo. Y recuperamos los botones normales, ¿vale? La nut bar. Una vez hecho esto, ya no nos confundiremos de subir y bajar y que abra la ventana reciente, ¿vale? Por eso, os recomiendo lo primero de todo hacer eso. Una vez hecho esto, pues vamos a ver, como os digo, el menú y tal. Bien, lo primero que llama la atención es que tiene muy, muy, muy pocas aplicaciones instaladas. O sea, poquísimas. Esto es una cosa que de entrada ya gusta. A mí me gusta eso. No que venga petada como de pasada, por ejemplo, a la ROM del OnePlus. Pero bueno. Cositas a tener en cuenta. La cámara. Vamos a ir a la cámara porque ya os digo que a mí no me ha molado este tipo de cámara. Cámara, perdón. Cámara, ya estoy a... ¿Vale? Primero, el diseño es feísimo de la cámara. Tiene unos margen arriba tremendo y abajo tremendos. Te quita mucho, mucho de la pantalla, por así decirlo. Luego tiene pocas opciones. En verdad no es nada destacable. O sea, no me gusta absolutamente nada. Y los ajustes que tampoco es que tenga nada del otro mundo. Sí, vale. Lo básico, pero tampoco tiene detención de caras. No tiene, no sé, cositas. Es muy básica. Por eso yo os recomiendo, pues, una vez que tengamos la ROM, si queremos posteriormente flashear Magisk, que en su versión 18, nos volvemos a meter en el TWRP. Y flasheamos Magisk, que os lo dejaré en la caja de descripción. Y a través de Magisk, pues, instaláis la cámara que queráis. Lo importante de la ROM, ¿vale? Como os digo, es una ROM totalmente estable, que funciona absolutamente todo. Y lo que más me ha llamado la atención, perdón, es los ajustes. Tiene una cantidad de ajustes que no son ni medio normales. O sea, te metes aquí y es brutal. Puedes cambiar absolutamente todo. La barra de estado, que esto lo tengo yo aquí apuntado a la tablet, no os voy a hacer la chapa. ¿Vale? Que tenía aquí todas las cosas puestas. Por ejemplo, en la barra de estado nos vamos a encontrar la batería, los ajustes del reloj, para poder cambiarlo de izquierda a derecha, etc. En los ajustes rápidos podemos cambiar las filas, de aquí arriba. Voy a bajar esto. Podemos cambiar las filas, las celdas y todos los iconos como queramos. Incluso forzar las notificaciones, etc. Podemos cambiar, por ejemplo, también la barra de brillo. Si queremos que salga, por ejemplo, arriba, una vez deslizamos, o incluso abajo. ¿Vale? Por cierto, a mí me ha detectado la red Digimovil con el APN directamente. No tengo que meterla. No sé si funcionan todas las OMV, pero bueno. Más cosita. En la interfaz, la tercera, ¿vale? Podemos cambiar absolutamente todo. Fuentes, colores, modo nocturno, esquinas redondeadas de la pantalla. O sea, es increíble. Es uno de los apartados que más me molan. Por ejemplo, estilo, pixel o OSP. Cambiar el tema del menú. Podemos, yo qué sé, hay millones de cosas. Por ejemplo, el tamaño de la fuente va despacito, como a mí me gusta, de 5 en 5. Eso me mola. El radio de las esquinas curvas. ¿Veis que estáis viendo las esquinas de la pantalla como se van poniendo redondeadas? O sea, es que tiene millones y millones de cosas para poder cambiar. Estoy intentando buscar lo de la fuente. Que no sé si estaba aquí, creo que sí. Porque, vale, aquí la Google-san. O sea, viene predeterminada con un montonazo de fuentes. Entre ellas, por ejemplo, la San Francisco Pro, que es la de iOS, ¿vale? O la del OnePlus, o bueno. Es increíble, viene un montonazo de fuentes. Más cositas. Hacia atrás. La pantalla ambiente. Podemos cambiarlo, aunque sí que es verdad que, bueno... A ver, vamos a darle. ¿Vale? Podemos activar nuevas notificaciones en la pantalla de... Cuando está bloqueado. Lo típico que sea en la pantalla negra con el reloj y el iconito de WhatsApp y demás. Podemos tenerlo siempre encendido, aunque chupará muchísima batería. Nivel de batería también en la pantalla de bloqueo. O sea, es que podemos cambiar absolutamente todo. Es una barbaridad. Más cositas. Los botones. Podemos cambiarlos de sitio, ¿vale? Podemos ponerle... Vamos a verlo aquí, mira. O sea, miento, perdón. Los botones, los de reinicio, ¿vale? Es lo que decía. Si queréis directamente ir al TWRP, iniciáis esta fila que pone reinicio avanzado. Y cuando pulsemos el botón de apagar, podemos reiniciar en modo TWRP. Lo digo por facilidad para ir al TWRP y flashear cualquier cámara que tengamos. O el Magix, o lo que queramos. Captura de pantalla, grabación de pantalla, la linterna... O sea, es que hay absolutamente de todo. Es increíble. Ve, activar la linterna con el botón de encendido, los botones de volumen para despertar el dispositivo. O sea, increíble. Gestos, como os decía. Podemos deslizar para hacer la captura. Gestos al deslizar hacia arriba, derecha, izquierda, derecha, lo que queramos. O sea, es increíble. Es que tiene muchísimas cositas que a mí me molan. Porque esto luego te pegas horas y horas aquí toqueteando y se te van las horas. Pantalla de bloqueo, las recientes. Esto es una cosa que me ha molado muchísimo. Y es que, por ejemplo, mirad. Si yo le doy aquí a recientes, tenemos el típico paginado de izquierda a derecha. Pero, si nos vamos aquí y, por ejemplo, elegimos Android Go. Vamos a esperar. Se suele bloquear, ¿vale? Cada vez que hace esta opción se suele bloquear. Si le damos ahora, lo tenemos de arriba hacia abajo. Y con el botoncito de la papelera. O sea, es que podemos cambiar absolutamente todo el sistema, que es lo que más me mola. Más cositas. Estoy haciendo un resumen. Seguro que tiene infinidad de opciones. Pero ya os digo que es la más completa. La que más opciones obtiene. Doble toque para suspender. Sale la carátula cuando pones música. Es que, yo qué sé. Mira, el tamaño de la fuente del reloj. Podemos incluso aumentarla. Podemos cambiarla, por ejemplo, a más delgada. Esto se tiene que reiniciar, ¿vale? O sea, esto es del widget, perdón. Si no me equivoco. Reiniciamos. O sea, apagamos. Y se pone la fuente más gordita. Podemos cambiar la fuente como queramos. Es que es... Yo qué sé. Es increíble. Tiene absolutamente de todo. Notificaciones. A ver, luz de batería cargando. Desactivar notificaciones por si es reforzado. Desactivar mensajes en modo inmersivo. O sea, por ejemplo, si te sale una aplicación que tiene un... No sé, forzar cierre directamente. Si pulsas esto, te la cierra. No tiene que salir la ventana flotante. Es que tiene cada tontería y cada cosa que te mola. O sea, a mí me mola muchísimo. Animaciones. Podéis cambiar todo lo que queráis. Absolutamente todo. O sea, podéis hacerla muy vuestra. Si le damos, por ejemplo, animación al abrir una actividad. Mirar todo lo que tiene. O sea, podemos cambiar todo. Absolutamente todo. Y mola, por eso te digo. Porque yo soy muy infiel a MIUI. Pero es que esto tiene una cantidad de cosas que no es ni medio normal. La verdad. Sistema. ¿Vale? Aquí podemos encontrar, mostrar la CPU, listas de privacidad, lista negra de aplicaciones. Increíble. Si le damos, por ejemplo, a ahorro de batería. Esto es una cosa que me ha gustado bastante. ¿Vale? Porque te muestra, por ejemplo, el tiempo de estado de las aplicaciones. Los work locks. ¿Vale? Para la gente que entienda. Las aplicaciones cuando entra en sueño o no entra en sueño. Si se queda en Deep Sleep. O sea, si no entra en modo sueño el teléfono. O sea, es que, yo qué sé. Te explota el cerebro de tantas cosas que tiene la ROM. Y me mola bastante. Puedes configurarlo a tu forma. O sea, esto ya para nivel avanzado, obviamente. Pero es que tiene muchísimas cosas. Es que te puedes pegar tiempo y tiempo aquí, ¿no? Lo siguiente. Aquí podemos configurar el USB, grabar la pantalla, cambiar el tipo de captura de pantalla. Mirad. Por ejemplo, parcial. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, hago una captura de pantalla. Ahora no va a salir. ¿Vale? Se queda la pantalla como un poquito negra. ¿Vale? Como diciendo, selecciona. ¿Qué quieres hacer de captura? Esto está muy bien por si no queremos, por ejemplo, mostrar la fecha de arriba o lo que queramos. O sea, es... Yo qué sé. Es que tiene millones de cosas. Y esto aquí. ¿Vale? Esto es dentro de las opciones que han puesto ellos. Luego, por ejemplo, como ya te digo, te vas a sonido y tienes el que tenga separado las notificaciones del volumen. Esto es una cosa que yo ya no me acuerdo. Esto ya aplaudía. ¿Vale? Y yo qué sé. Es que tiene millones de tonterías. ¿Qué dices tú? Me mola. Y la instalo y me la quedo. Porque es que es increíble. No sé. Ya os digo. Es increíble. Y ya os digo. A country más toco, más me mola. ¿Vale? Por ejemplo, extra setting. Como os decía. Activar el camera 2 API. Yo qué sé. Es que tiene mil y una historias que flipas. Y eso y en Android Pie. O sea, que va muy bien. Los consumos de batería que a mí me ha hecho, por ejemplo, son 9 horas en Wi-Fi, sin juegos, usándolo poco entre comillas. Y por ejemplo, le he dado a juego, me ha llegado unas 6 horas, 7 horas. Y por ejemplo, si me he pegado todo el día en la calle, sin jugar a juego, obviamente, y con los datos activados, pues creo que ha sido eso. Es unas 5 horas y media o 6 por ahí. O sea, está bien. ¿Vale? Está muy bien. Por ejemplo, si te quedas en tu casa con Wi-Fi y demás, 8 o 9 horas es para aplaudirle. ¿Por qué? Porque esos resultados simplemente me los ha dado a mí MIUI. MIUI gestiona muy bien la batería. Pero es que está... A mí me ha encantado porque gestiona muy bien la batería también. Así que no sé qué la habrán metido. Pero es que va como un cohete aparte y me gusta bastante. El launcher, bueno, pues tampoco tiene muchas opciones de personalización. Cuatro cositas. Pero bueno, yo creo que lo más principal es que si vas a instalar esta ROM es que coja y quites la cámara. Porque la cámara, ya os digo que, bueno, no es nada del otro mundo. Es una cámara cortita. ¿Vale? Es una cámara... Bueno, que está ahí, pero que tampoco es nada del otro mundo. A mí no me llama mucho la atención. Pero bueno, ya os digo, estaré acostumbrado a la MIUI Mod o la G-Kan y bueno, con eso me quedaría. Y después, como os digo, tampoco es que traiga nada. Bueno, el TVDRP está porque lo he puesto yo. Pero después una galería, mensajes, reloj, calculadora, un explorador de archivos. Es que no tiene nada. O sea, es que lo tiene todo en plan, yo qué sé. Creo que no me dejo absolutamente nada de la ROM. Y lo bonito es... O por lo menos lo que a mí me encanta, que había que instalar una ROM. Es que vosotros... O sea, yo te comento más o menos lo que tiene. ¿Vale? Ya simplemente sé, bueno, si me queréis hacer alguna pregunta yo os lo busco. Oye, pues tiene esto. Sí, seguramente lo que estés pensando lo tiene. O sea, le falta... Yo qué sé, ¿Radio tiene? Mira, radio no tiene. O sea, para que veáis. Tiene tantas opciones de personalización, pero no tiene radio. Pero es que tiene tanta cantidad de cosas para poner el sistema como a ti te guste. Que es increíble. Y seguramente, bueno, ¿por qué no lo he puesto en dagar? Pero si instalas Magix, a lo mejor puedas meter alguna radio de tangao o alguna pecao o cualquier cosa. O sea, es que no preocupe la radio porque eso es lo de menos. Es que tiene una cantidad de opciones impresionantes. Y si te vas las horas muertas, te lo digo en serio porque te vas, yo qué sé. Oye, ¿esto qué es? A ver, me voy a poner a investigar. Tema de sistema. Voy a toquetear. Vale, toqueteas aquí. Oye, cabecera. Empiezas a toquetear cosas y dices, oye, esto me mola. Esto no, esto sí. Y la haces muy tuya. O sea, dudo que si un día nos juntamos, por ejemplo, 10 personas que tengamos esta ROM, tengamos las 10, la misma ROM e igual. O sea, lo dudo. Porque es que hay millones de cosas. Y me gusta, ¿eh? Yo os digo yo que vengo de MIUI. A MIUI le faltan muchísimas opciones. Pero bueno, yo de momento estoy muy contento con la Xiaomi EU. Esto os lo dejo aquí. Si me preguntáis en el top, o sea, el top ROM que yo instalaría para el Redmi Note 5, yo creo que pondría en una balanza y pondría, pues, la Xiaomi EU la pondría como la top para mí, ¿vale? De MIUI. Si os ponemos la AOSP, yo instalaría, ya conociendo la ROM, Pixel Experience, y esta yo pondría, bueno, estaría ahí, ahí la cosa. Pero por personalización, por toquetear, me gustaría más esta, obviamente. O sea, yo iría por esta, seguro. Si tienes una AOSP, yo iría por esta, sí o sí. Y además que, ya os digo, es que te vas a aburrir toqueteando. O sea, me vas a decir, oye, gracias por traer la ROM porque es que lo que en mi cabeza pensaba yo que no se pudiese quitar, lo trae la ROM. O sea, yo, ¿qué te digo yo? Oye, es que a mí, por ejemplo, la pantalla de Residentes no me gusta que esté, este, o sea, este icono de la, de borrar aquí. Me gustaría que estuviera en el lado. Bueno, pues no pasa nada, te vas a Residentes, cambias la pantalla y lo tienes paginado. Oye, es que a mí me gustaría con MIUI. Es que tiene millones de cosas para poder cambiar, que es increíble. Y los gestos igual, no te preocupes por la NAT BAR, que se puede quitar, y puedes poner los gestos como estaba utilizando yo antes. Parece que, ya os digo, se me liaba un poco los gestos con el abrir. Pero bueno, que ya os digo que cero problemas. Pero es que es increíble, es que es, tienes que configurarlo aquí, obviamente, y tienes que quitar luego la NAT BAR. Pero esto ya os lo dejo a vosotros que toqueteéis, ¿vale? Barra navegación, la quitáis y luego ponéis los gestos que queráis, ¿vale? O sea que es, no sé, os lo recomiendo al 100%. Funciona todo. Es una ROM que es estable, que funciona para todo, para GPS, como digo, Wi-Fi, compartir Wi-Fi. Funciona absolutamente todo. Es más, me leí el post de XTA, que mira que tiene páginas. Pero me leí más o menos, creo que fueron las 15 primeras, por no traeros una ROM así un poco desaliñada. Y no había tampoco gente diciendo, oye, es que no funciona, me ha dado un forzar, me ha dado... No, 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 la gente alabando la ROM de una forma increíble. Así que os lo recomiendo al 100%. Ya luego, pues bueno, pues cambiáis el wallpaper, pues si queréis cambiar el launcher, ponéis Nova Launcher o el que utilicéis vosotros, pues estupendo. Pero que, de entrada, maravilla. O sea, chapó por los desarrolladores, maravilla pura. Porque yo veía, por ejemplo, la ROM Google Pixel, o sea, la Pixel Xperia, o Google Pixel, no me acuerdo ahora cómo se llama. Y yo decía, sí, sí, pero, ¿sabes? Porque me parece a mí, que no, calma, lo estoy diciendo de cabeza, ¿vale? Pero que en la Pixel tú te ibas y querías cambiar, por ejemplo, el reloj en medio, o ponerlo más grande, o más gordito, o poner al lado la fecha, y te decía, me parece a mí que no. Entonces, esta es que tiene todo, todo. O imaginaros que os encantan, yo qué sé, imaginaros que os encantan los Pixels de Google. Es que me encanta, es que estoy súper enamorado, pero... El reciente a mí no me llama, el reciente es muy raro, aquí Google debería de actualizarlo. No pasa nada, te metes en la ROM, pum, y lo cambias tú. O sea, que chapó y maravilla. Así que nada, chicos, creo que no me dejo nada, seguramente me dejen multitud de opciones, me diréis en los comentarios. Oye, te ha faltado decir que tiene tal, seguro. Pero es que si hago una lista con todas las cosas que tiene en la ROM, es que tengo que emparmar seguramente tres baterías con fiso, porque es que sería imposible. Y además, el vídeo no duraría lo que está durando, sino que duraría dos horas. Entonces, ya os digo que os las recomiendo al 100%. Si queréis ver otro tipo de ROM, porque tengo bicheadas alguna, por ejemplo, el port del MIA 2, tengo bicheada una EMUI, si no me equivoco que la he visto también en XDA, aunque esas no son muy estables, dejármelo en los comentarios y decirme que os parece esta ROM. Porque vi subiendo vídeo, vi subiendo ROM, pero me gustaría que me dijeseis, oye, pues a mí me ha dado X horas de pantalla y que podáis ayudar a los demás. Oye, pues sí que es verdad que tal esta opción, es activa aquí o cositas. O ha salido una actualización nueva y habléis y interactuáis entre vosotros, porque esto es importante también. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Compartidlo por las redes sociales, por foro que conozcáis sobre Redmi Note, por grupos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.